Elis Regina Hoffman, pastora y teóloga quien tiene 18 años de impartir clases en Nicaragua, asegura que es tiempo de organizarse y de impulsar la solidaridad para apoyar a las familias que están pasando dificultades. Y sí, considero que estamos en un tiempo difícil viviendo como país y como familia podemos siempre aportar a ayudar a otras personas. Hoy estaba leyendo el Salmo 46 que habla de la confianza en Dios, de que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nos da también la fuerza para ayudar a otros y otras. Creo que las iglesias tienen mucha posibilidad de en ese momento poner algo para ayudar a la familia que está necesitando y siempre somos llamados y llamadas a servir a los que están a nuestro alrededor y creo que es una oportunidad de como familia poder ponerse de acuerdo y ver qué podemos aportar. Aunque sea poco, pero lo poco se hace grande cuando todos o muchos se suman a esa necesidad que está viviendo la familia, tanto en la costa atlántica como en el norte, en los espacios, en los lugares donde fueron más afectados con el huracán. La teóloga dijo que es el momento de demostrar amor al prójimo ante el reciente desastre natural. Siempre hay necesidades, ¿verdad? Siempre hay necesidades. Somos un país pobre, con muchas dificultades siempre, pero hay momentos que hay más dificultades. Para mí se ha hecho difícil sentar a comer en mi casa con mi familia sin pensar en aquellas familias que no tienen hoy o no tuvieron ayer un plato de comida y eso me sensibiliza a querer ayudar. Siempre creo que podemos organizarnos y hay un mandamiento que siempre hablamos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo significa darle la mano cuando está más necesitado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.